¿Cómo afecta la guerra y el poder la vida de los Targaryen y sus aliados? Descúbrelo en Rigen. El episodio profundiza en las tensiones políticas y personales entre los Targaryen, resaltando cómo la guerra y el poder impactan sus vidas y decisiones. Rhaenyra enfrenta resistencias significativas al intentar convencer a los nobles de Westeros de su capacidad para liderar, apoyándose en Corlys Velaryon como su mano de la reina. Rhaenyra reconoce la importancia de rodearse de consejeros experimentados y valiosos para fortalecer su posición. Corlys, devastado por la muerte de Rhaenys, demuestra ser el hombre adecuado para el puesto, ofreciendo estabilidad y experiencia en tiempos de guerra. Como lección valiosa de esta escena, podemos recatar que un líder efectivo sabe delegar y confiar en la experiencia de sus aliados para tomar decisiones estratégicas y fortalecer su liderazgo. En esta otra escena, Corlys Velaryon nombra a Vahela como su heredera, pero ella rechaza la oferta, afirmando que, Soy sangre y fuego. Driftmark debe pasar a la sal y al mar. La respuesta de Vahela subraya el valor de la identidad y la tradición familiar, demostrando que la unidad y el respeto por las tradiciones son esenciales para mantener la cohesión y fortaleza en tiempos difíciles. Como lección de esta escena, podemos rescatar que la unidad familiar y el respeto por las tradiciones fortalecen los lazos y aseguran la continuidad del legado familiar. En esta otra escena, vemos como Sir Preston Cole y Wayne Hightower desfilan con la cabeza de Maylis por las calles de Keen Landing, causando temor entre la población. Esta acción destinada a mostrar poder resulta contraproducente al sembrar miedo y descontento entre la gente. La falta de consideración de las consecuencias resalta la importancia de la planificación cuidadosa y las decisiones estratégicas. Como lección, podemos recatar que las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias negativas. Es crucial considerar el impacto de nuestras acciones en los demás. En esta otra escena, Daemon Targaryen lucha con sus demonios personales en Harrenhal mientras intenta inspirar a su gente y levantar un ejército. Daemon enfrenta sus propios fantasmas y traumas mientras se prepara para la guerra, mostrando que incluso son los líderes más fuertes tienen vulnerabilidades. Su lucha interna refleja la necesidad de enfrentar y superar las adversidades personales para liderar con éxito. Como lección, podemos rescatar que la resiliencia y la capacidad de enfrentar nuestros miedos internos son fundamentales para liderar y superar desafíos. Sígueme para parte 2.